Bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa. Esta semana en la Cámara de Diputados de Mendoza. Tras conmemorarse el Día Mundial de Respuesta al SIDA, la Cámara de Diputados de Mendoza organizó, a través de su Junta Médica, una jornada de concientización sobre infecciones de transmisión sexual. Fue abierta al público y se hizo en conjunto con la Fundación Uroclínica. La doctora Lucía Sánchez, integrante de la Junta Médica de Diputados. Hacer hincapié principalmente en la prevención de estas enfermedades, en el conocimiento de las mismas, saber qué hacer en caso de contraerlas o de haber corrido el riesgo de contraerlas. Las ITS pueden producirse en cualquier tipo de persona, indistintamente de la edad, el sexo, la orientación sexual, la raza, pero se estima que el rango etario que más se encuentra afectado en este momento es de los adolescentes, los jóvenes, los adultos jóvenes. Actualmente tenemos el tan conocido HIV y hay otras como sífilis, clamidia, gonorrea, HPV, herpes genital, como también la hepatitis B o la hepatitis C, entre otras. Más del 98% de los casos de ITS se producen por relaciones sexuales sin protección. Un proyecto que está en análisis en diputados especifica la creación de una aplicación para celulares que sirva para evitar violencia de género e intrafamiliar. La aplicación planteada en el proyecto debería dar aviso al 911 y a contactos de confianza en caso de que sea activada. El autor, el diputado Álvaro Martínez del PRO. Para prevenir o para denunciar aquellos casos donde existe violencia de género o violencia intrafamiliar, transformar ese botón antipánico en algo mucho más fácil, mucho más accesible, que tenga contacto directamente con el 911, donde una vez presionado este botón o enviada la alerta, al 911 llegue la georreferenciación de dónde está ocurriendo este posible hecho de violencia de género o de violencia intrafamiliar. La idea es que sea una herramienta más para luchar en contra de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Una iniciativa presentada en Diputados busca crear un plan estratégico de uso del agua 2021-2026. El proyecto plantea la creación de una mesa con todos los sectores vinculados al agua, incluido usuarios y prestadores para lograr coordinar el uso del recurso hídrico. La autora del proyecto, la diputada Liliana Paponet, del Frente de Todos. Es un programa que tiene que ver con el uso suficiente del recurso hídrico, considerándolo como uno de los recursos más importantes para sostener la vida y el desarrollo humano. Y todo lo que tengan, de alguna manera, alguna participación en la toma de decisión de lo que se hace con el agua en la provincia, estén involucrados en un solo sector y en una mesa intersectorial, para que de verdad tengamos acciones que vayan dirigidas al cambio de lo que hoy se está haciendo. Nosotros sabemos que hoy la provincia transita su décimo primer año de crisis hídrica y la verdad que esta realidad nos indica que cada vez estamos un poquito peor, entonces que debemos tomar acciones totalmente urgentes y necesarias en políticas públicas que tengan que ver con esto, con la racionalización del uso del agua y el ahorro. Más información sobre estos y otros temas en la página web de Diputados www.hcdmza.gov.ar y en redes sociales.